Muy buenas noches, buenos días más bien, ¿verdad? Este, seguramente la gente está de fiesta, pero este video se va a quedar grabado. Este, fíjense que leyendo mis redes, gracias a la gente que me sigue, gracias a la gente que me escribe cosas lindas. Este, gracias, querido Oscar. Este, son las dos de la mañana y no tengo ganas de arreglarme. Me quedé muy contenta aquí en mi casa. Este, soy muy feliz en mi casa. Afortunadamente, este, Marta Hernández, ¿cómo estás? Te amo, Betty, te recuerdo cuando vienes a Barranquilla. Pues pronto, 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 pronto. Me encanta que la gente del extranjero sea tan, tan, tan generosa, tan linda. Este, y es segura. Besos, mi amor, mamita, ya sabe que ando de, de aquí, de, de chimiscolera. Y bueno, el motivo de, no hay ningún motivo en particular, realmente, este, saludos desde Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, saludos, bendiciones a toda la gente. Gracias, mi amor. Vogue, te amo, Fabián. Sí, Fabián, es que estoy cansada y tengo muy mala vista. Besos desde Jalapa, Veracruz. Saludos a Jalapa, Veracruz. Gracias, este, por escribirme. Y bueno, fíjense que estaba yo leyendo las redes, porque bueno, aunque no lo crean, ando sin sueños. Sí, porque todo el día he descansado. Este, mi hermosa madre se fue de viaje, entonces necesitaba yo descansar. Y cuando, cuando está aquí, siempre está, levántate, sal, vive. Qué cosa que tiene razón, pero entonces necesitaba tomarme un descansito. Saludos a Bogotá. Entonces, todo el día he estado viendo series, escribiendo, he estado arreglando cajones, sin ganas de ponerme ni media gota de maquillaje, descansando la cara, siempre un buen humectante. Saludos desde Guadalajara. Gracias. Saludos desde Guanajuato. Besos y bendiciones a Guanajuato, muchachos. Fíjense que lo que les quiero compartir en esta ocasión, Baja California, Mexicali, besos a mis cachanillas adorados. Rosarito, Baja California, gracias. Gracias. En verdad, es muy bonito que la gente, ahorita ya me quité los lentes y no voy a ver nada, entonces no me lo vayan a tomar a mal. O se me hace que me voy a poner lentes de contacto para poder leerlos, este, porque sería gacho que no saludara yo, ¿verdad? Entonces, permítanme un momento, acompáñenme, ahora sí que como Cristina Salalegui, voy con mi público, voy con mi público, voy con mi público. Y nada más, por el cariño y para poder chismear. Hola, bonita madrugada, desde Ciudad de México. Qué frío está, ¿verdad? Es lo que les digo, que hoy está, hoy sí no, como que hasta tenía ganas de salir a bullanguear, pero nada más de pensar que me tengo que empantimediar, les juro que me da terror. Este, a ver, ahí está. Ojo número uno. Este, y vamos al ojo número dos. Pero fíjense que sí, efectivamente hace mucho frío, pero tengo un mameluco, y no es albur, no es albur, traigo un mameluco que me regaló mi hermosa madre, tan calientito. Además de esta bata que es afelpadita que me la regaló una muy querida amiga Dani, en la Navidad pasada. Este, y, y bueno, eh, han sido semanas intensas, eh, lindas, de mucho aprendizaje. Este, de, de verdad, darte cuenta. Lo que he pensado es lo siguiente, y me gustaría compartirlo para que la gente, a mí lo que me gusta de mi trabajo es hacerlo, hacerlo, ejecutarlo. Este, el cariño del público que es muy agradecible que lo puedan apreciar porque lo hago con todo el corazón. Este, realmente sin estar pensando quién es la mejor, quién es la peor, quién es la primera, quién es la segunda, quién es la tercera, quién es la quinta, quién se llevó las palmas, quién inventó Alejandra, porque que no les tomen el pelo que me inventó Horacio Villalobos, ni nada. Yo ya traigo un trabajo de veintipico de años atrás, eh. O sea, si él me dio la oportunidad de trabajar ahí, y tampoco inventó la tesorito. O sea, que no, que ni, lo que pasa es que como ustedes son, hay gente que son de nueva generación, entonces no lo conocen, y como decía mi abuela, que te, que te crea quien no te conozca, y como no lo conocen, le creen toda la bola de porquería que dicen, no, no me inventó, no, no me inventó ese, eh, ese, ese, ese ser humano, es un psicópata, hombre. Este, entonces, a lo que voy es a lo siguiente, perdón de que me arregle tanto, es que ya saben que es una pequeña basurita, a lo que voy es a lo siguiente, he estado leyendo mucho en mis redes, este, muchos ataques, obviamente, no, la gente maravillosa como ustedes, saludos, este, eh, Ibrahim, Christopher Ibrahim, saludos, mi amor, saludos desde Tabasco, desde Atlanta, Georgia, yes, I love it, for instance, Beverly Owen, yeah. Este, pero, eh, ah, digo, yo he trabajado antes de que, de que este hombre se hiciera famoso con, con desde Gallola, el que saliera del clóset, bueno, se tardó en salir del clóset, porque ya ven que era heteroflexible, ¿no? Este, tremendo putote, este, y claro, que debería de estar agradecido a las vestidas de Quinta, como, como me decía a mí, como le decía a, a la Ego, pero la Ego, ahí sigue lamiéndole el culo, entonces, este, y, y mucho ponen, este, agresiones hacia mi persona, porque acá, como nomás, se casaron con la Tesorito, y, y este güey se ha encargado de hacerme una campaña de desprestigio que ha durado para ser exacta 12 años, porque yo no estoy ahí desde hace 12 años, este, y no quiero estar ahí por respeto a mi persona, porque este tipo, eh, enloqueció nunca, saludos a Barcelona, gracias, caras guapas, a la barceloneta, ay, como recuerdo cuando hice el agrado, entonces, este, este, tanta cosa, tanta, eh, que de verdad, sí, aunque no lo creamos, eh, afecta y duele, duele bastante, porque, que te estén metiendo, bien, ay, mamita, besos, este, que te estén metiendo el pie todo el tiempo, este, comadre hermosa, clara, ay, ma chérie a la France, on y va la France, mon amour, desde París, gracias, Carlitos, precioso, hola, Costa Rica, este, lo veía por tu personaje, la tesorita, pero ya fue, mi amor, ya también, como público hay que crecer, miren, la tesorita no me trae ningún recuerdo hermoso, porque eran unos gritos, este hombre me aventó el sueldo al piso, si ustedes hubieran escuchado la cantidad de ofensas, oprobios, y cosas, cada vez que dice que él es muy transgresor, y que él es muy consciente, no le crea nada, cambia de psiquiatra, le cambia de pastilla, depende de un psiquiatra para empastillarse, o sea, imagínense, preciosa, tuviste el placer de conocernos con bieleto, ay, bieleto hermoso, ¿verdad? Saludos a Amsterdam. Entonces, francamente, eh, ya de verdad, o sea, sí me colma el plato, este, de pronto, pero me colma el plato tranquilamente, porque como verán, no estoy tan colmada de plato, pero sí es muy importante que sepan, y si le llegan y que le manden el video, el tipo, yo le fui a renunciar a su casa, me corrió, y le agarré la palabra, ¿por qué? Porque en la sala de su casa, no, no, y no me conoció vendiendo chicles ni nada, porque él en los noventas ni siquiera conoce de ambiente gay ni nada, él se sabe que es puto apenas hace tres meses, porque según él era heteroflexible, háganme favor, tremendo chotorrote, y se le ha pasado metiéndome el pie por años, y gracias a, hasta debería de, de no maltratar a, a Ego, y darle mucho las gracias, porque gracias a, a mí, y a la otra, que parece, que yo tampoco supe en qué momento me peleé con ella, ¿eh? Este, pero también ya ven que la psicosis se, se, se pasa, se, se, entonces, este, ya basta de campaña de desprestigio, una persona que todo el tiempo está mal hablando del mundo, este, y me mandan mensajes de que qué mierdas mis personajes, los nuevos sobre todo, ¿no? Este, eh, la tesorita, ay no, ya superen a la tesorita, porque de verdad, ya ni tengo la talla de la tesorita, porque en ese momento me drogaba tanto, este, que, pero no me drogaba porque la vida era triste, me la, me la pasaba bomba, ¿eh? Este, y a la par, el tipo este, nos metió terror psicológico, este, una vez a uno de sus productores, que, besos y bendiciones a, a Culiacán, este, como, ay, llévenme a Culiacán, ay, yo así embuchona, preciosa, llévenme, ¿cómo le hacen? Háblenme a mi teléfono de contrataciones, yo voy divina, este, una vez la maricona en León, este, ¿saben qué hizo? Bueno, eh, entró el, el, el que nos contrató a, 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 pues ya estaba con sus copas y dijo, oigan, no pueden meter esto, y la Horacia se puso como loca, a, tanto, que su productor, que no voy a decir el nombre porque es mi amigo y lo quiero, de ese momento, este, le dijo, oye, sé un poco más flexible, pues le dio un aventón que hasta las costillas le fue a romper, y después, esa es una entre otras, cosas de que cada que venía un show, cada show era el show de las inseguridades de Horacio, porque no me, no le podían aplaudir más a Ego, o al chef, o a mí, o a alguien, porque era grito seguro, y en el segundo show, que fue donde ya de verdad sí lo mandé a chingar a su madre, bueno, me corrió porque soy una sirvienta, este, y le agarré la palabra bendito, o sea, Dios ya no sabía cómo deshacerme de él, me fui porque ya no podía más, les estoy diciendo que me aventó el sueldo al piso, metiéndose con mi mamá, con, salud, ay, besos, mis amores, besos, saludos a Puebla, saludos a Guanajuato, y en verdad es triste, o sea, pobre de él, la verdad, pobre de él porque después de 12 años no ha superado, no ha superado y sabe bien, conoce su pecado, entonces siempre su, su bandera de transgresión, no le crean, yo no le creo nada, francamente, entonces, el día cuando dio su opinión con respecto a, este, yo sé, gracias, pero es que lo quería externar porque mucha gente me está bulleando porque, este, no soy la tesorita, cuando externó lo de Eduardoña Yáñez, saludos a Monterrey desde California, besos Beverly Owen, yeah, este, diciendo, es que la, la violencia no tiene justificación, ay, hija de la chingada, pues tendrás amnesia, mi amor, porque además también a mi comadre Ligia, le dijo cosas indecibles, a todo mundo le ha dicho cosas indecibles, y por supuesto que ahorita está agarrado de Pilar Bolívar, que Pilar Bolívar la conozco yo hace, desde los 90, 90, o sea, antes de que este tipo estuviera ahí en, en circulación, él, él no conoce, él salió del clóset apenas y, y baila toda tiesa, este, Horacio es una loca antes de que, este, dice, ¿cuál sapiencia? Es bivalilla y sí lee, y más o menos, imagínense, tomar pastillas de psiquiátrico por las mañanas, más tres litros de cafeína, pues por eso dice lo que dice, en, en dispara, Margot, dispara, entonces, compréndanla, es una señora medicada que está amargada, que debería de tomar el sol porque parece fantasma la hija de la chingada, entonces, este, y si, esto, este, y por qué quieren tanto, Horacio, yo no lo sé, mi cielo, yo, la teoría que tengo es que lo quieren mucho porque vivimos en un país frustrado, en un país en donde la gente no logra lo que quiere, entonces ven reflejada esa frustración y esa porquería que no deberíamos de fomentar, al contrario, ponernos las pilas para, este, erradicar eso, o sea, ¿de dónde comunicación? Estudió leyes, él debería de ser abogado, ¿de dónde estudió para comunicador? ¿de dónde estudió para ser actor? Bueno, no, no estuvo de juez de danza, uno de los pleitos que tuve con él, que me corrió cuando todavía estábamos haciendo el primer show desde Gallola, es porque no quise decir en uno de sus programas de chismes de criadas, de, que a mí no me gusta que hablen mal, ni de, aunque tengan la razón, este, de, fue porque no quise decir que Alejandra Guzmán era una puta y una, una, lo que él piensa, ¿no? me corrió, me corrió, me corrió, pero así de que, pues, te largas, porque aquí se hace lo que yo digo, corte a, me salgo de desde Gallola y lo veo de juez de danza con esos tres pies izquierdos que tiene la maricona y su cara de, y tiene un ritmazo, ya ven que baila re bonito, de juez de danza junto con Bianca Marroquín y Alejandra Guzmán, eso no se lo dijo, ¿verdad? No creo, entonces imagínense yo, porque no voy a hablar de Alejandra Guzmán, porque Alejandra Guzmán ha sido lindísima conmigo, ha sido mi compañera de ballet en algún momento de la vida y, y no tengo por qué. Ay, bueno, pero la timbona de la café, esa también, esa es bruja, esa es bruja, esa es fea, esa, esa, esa ni siquiera, esa me da ternura, esa me da ternura, este, pero, entonces el punto es, si ya no hago la tesorito, ya no quiero hacer a la tesorito, porque estoy en otras búsquedas, a lo mejor, este, sigo haciendo mi lucha, no me da vergüenza seguir picando piedra, porque estoy entera, porque cada vez estoy más viva, porque cada vez me encuentro más conmigo y porque cada vez, este, eh, quiere, eh, eh, lo que quiero yo es crecer como humano y para poderles dar algo como artista, mejor, ni te arruina ni nada. Mira, Talina para mí es una mujer que quiero y que respeto muchísimo y que además es una señora grande, esa es de chocolate, este, ojalá, sería dulce, mi amor, no sé de qué hablamos, pero el punto es que de verdad, entonces, este, también, ay, sí, pobrecita, te ves increíble, gracias, de cara lavada, como que me estaba saliendo un granito aquí y me fui a poner, este, de esa cosa que te quita los granos, este, pero el punto es porque de verdad, este, me lastima y de repente siento feo que, que nada más, este, porque no les gusta a mi persona, este, las ofensas son terribles. Además, otra cosa, eh, lamentablemente, yo ahorita estoy en el pecado de hacerme adulta. El tiempo no se detiene y el tiempo no perdona a nadie y la verdad no es por nada, pero para toda esa gente linda que se toma la molestia en agredirme y de decirme vieja, lonjurda y colgada, les suplico y le pido a Dios por ellos para que ahorita a sus veintitantos se pueda ver, se les pueda ver cercanamente el cutis como yo lo tengo, este, cercanamente, si es que llegan, este, entonces, francamente, yo lo que, yo lo que quería platicar, ya no, Horacio, es, se atrevió a pisar el disco, es que no tiene respeto por nada, imagínense, nada más, alguien que nunca lo quisieron en su casa por gay, que la mayoría nos quieren. Entonces, este, francamente, les digo que alguien, alguna detractora le va a ir a poner, pero ya no me importa, de verdad, porque, en serio, lo único que ha hecho todos estos años es meterme el pie y me he enterado de muy buenas fuentes, de muy buenas fuentes, me ha cerrado las puertas. Y, bueno, él, mientras, sigue haciendo un acto de Dios y yo le pido que me haga el milagrito, que deje de chingarme y que vaya a chingar a su reputa madre maricón de mierda. Entonces, este, sí, ya que se quede, por supuesto que les digo que se agarró de Pilar Bolívar porque mi comadre es un genio desde siempre y es lista. Y agradezco tanto que alguien más lista que él le chupe la sangre y lo deje en la ruina porque es muy inteligente. Ustedes no conocen a Pilar Bolívar. Es así, piensa. Por eso necesita de agarrar, este putillo necesita agarrarse de alguien así para poder, su verdadero talento de oración es chuparle la sangre y los talentos a la gente. Ese es su verdadero talento. Este, y si en algún momento me sale con su mamada de que me va a demandar y que chingue a su madre, ya, ya estoy harta. De veras. Este, no sé por qué lo quieran tanto. No sé a quién le esté lamiendo las botas en TV Azteca. Francamente, es como una patada en los huevos verlo. O sea, de verdad. Y además hay gente que lo admira y les parece un genio. Es inteligentilla y como buena maricona es perra, como todas somos. Pero no es ningún... Y se la pasa leyendo y leyendo y tanta pastilla antidepresiva y que el tafil y que no sé qué y litros de cafeína. Imagínense, mis amores. Yo dejé las drogas hace ocho años. Por eso se los digo con conocimiento de causa. Entonces, ya no va a haber tesorito porque además, aunque no me voy a pelear con él por los derechos, ni los izquierdos, ni los centrales, este, yo creí que mamá de verga, sí, también se... Hasta paga, le paga a la gente. Yo no necesito pagar. A mí me persiguen los escuincles. Ay, gracias a Dios. A mis 52 años, ay, me persiguen los escuincles. Este, entonces, este, el punto es eso que sí quería yo ya decir esto de viva voz. Porque basta de que a ustedes como público los engañen. Este, yo tengo un amigo muy querido, muy, muy querido, este, de hace veintipico de años y me dice, ¿sabes qué? A mí sí me gusta ver su programa porque me parece conmulgo con su amargura y, pero yo a ti te adoro. Qué bueno. Está bien, comadre, que seas honesta, pero que no me salgan que por ver a la Bolívar se soplan a esta pero yo, pero ni por ver a mi comadre. Entonces, basta, no se dejen engañar. Además, este, bueno, las historias y ya no hablo de las demás pero porque el que chingue es él y como insisto de la, de la supermana no sé ni en qué momento. Yo creo que quedó muy dolida porque ella ya se imaginaba en el Insurgentes haciendo alagrado en todo sobre mi madre y tómala por atrás, mi amor, y con todo y esponja te chingué, manita, ni modo. Entonces, este, sí, porque por ahí supo, yo a mis 20 no cojo desde los 8, ¡ay, te amo! Este, y por ahí supe que en su cuchitirila y donde hacía, vamos a hacer una oración porque, eh, una cadena de oración porque mi hermana se va a quedar en todo sobre mi madre y cuando se quede va a tener este, la maníguiza es mona, esa va por donde la marea lo lleva y qué bueno que la dejen fría, este, y tómala por atrás, me llaman lagrado, la boja del Insurgentes, que digo, no me hace ni mejor ni peor persona, mis amores, no me hace ni mejor ni peor persona, ahí hasta la boca ya se me secó de tanto que he bufado, pero, este, son trabajos, cuando te toca aunque te quites y cuando te quites aunque te pongas, mmm, y cuando no te pongas aunque te, cuando no te toca aunque te pongas, Mario La Fontaine, lindo, yo lo conozco desde hace años, yo me refiero a esta maricona porque de veras estoy hasta los huevos y siempre dice que soy horrenda y una criada que trabajó conmigo y era mi sirvienta, sí, sí era yo su sirvienta, pero no contratada con él, él no es el transgresor, el transgresor, los transgresores se llaman Eduardo Marrón y Guillermo del Bosque porque fueron los que autorizaron, él no autoriza nada, él es un empleado como todos los, este, como todas somos, todas nos formamos en la misma fila, o sea, que no las engañen y luego imagínate su programa de, en lugar de hacer algo constructivo que tiene la oportunidad de tener un micrófono para, con toda esta ola de violencia que hay con respecto a la comunidad LGBT, se la pasa hablando mal de todos los actores, del trabajo de Luis Gerardo Méndez, de gente talentosa que de veras se chinga trabajando para que esta maricona, te digo, que se llene de antidepresivos, se trague 20 cafés y opine junto con su otro séquito, que ya ni digo de, porque ya ven que aquí todas son, bueno, no, nada más cojo yo y otras tres, las demás son hijas de familia, somos niñas bien, ches putas, este, y sabe la que lo va a ver, sabe a quién me refiero, con cliente y camioneta, ¿apoco crees, mi reina, que con tu sueldo de conductora tienes esa casa? Ay, mi amor, ay, mi tesoro, ches putas, hipócritas, estoy hasta los huevos ya, pero bueno, gente divina, gente adorada, después de haber roto el silencio por no sé cuánto tiempo, mis amores, que ya estaba que explotaba, pero miren, me cago de, tengo la solución, mi Ale, ya sé dónde vive el infeliz, vamos a, no, fíjense que yo después de lo, lo de, lo de Eduardo Yañez, estoy organizando, pensando hacer una madriza multitudinaria, ponemos a esta maricona así con su cara de payasa, los cácaros y su pelo injertado, la ponemos ahí, a la otra cachetoncita, a la otra gordita, y otras tres mariconas que, que este, que son periodistas, que tienen la cara así operada de mujer, pero se hacen llamar, Jorge, esas mariconas, vamos a aventarles con todo, a tanta, y eso sería, te mando un beso Albertito González, eres grande, bogecí de tamaño, de edad, de todo, este, pero el punto es que de verdad, mis amores, este, no, no me enojo, mi amor, yo en positiva, pero me ven enojada, es que realmente ya, por las cosas que me escriben en las redes, por eso es por lo que les estoy diciendo todo esto, porque realmente es triste que la, mira, si no te gusta el trabajo de alguien, ay, nada más no opines y ya, o sea, el hecho de tener una red social, no, no te da derecho, bueno, si yo opinara de las cosas que no me gustan, este, consígueme un novio, ay, mi amor, fíjate que, este, deja de, no estoy enojada, entiendan, este, no, no necesito novio, yo de entrada por sacada, no, los novios quitan el tiempo y a veces en algunos casos el dinero, este, a menos que sea un sugar daddy, ¿verdad? Te amo, maldita, ay, hombres, no hombres, no hombres, no, pa' qué, ya con la cacariza es suficiente, cacarice forever, entonces les digo que no las engañen, que no las engañen, mis amores, este, y bueno, si están de reventón, reviéntense, si van a tomar, traten de no manejar, de verdad, si van a usar estupefacientes, mídanse, porque la vida te cobra la factura, si van a tener relaciones, que no les salgan con la mamá, de que, de que son alérgicos al látex, cuídense, que son gente valiosa, este, los amo, mucho gracias a la gente que me escribe, yo en puntas, divina, multidisciplinaria, multiángulo, los saludos a San Luis Potosí, soy una fregona, ah, sí, porque como friego, pregunten a mi mamá, este, y, y bueno, la verdad, nos hace más libres, sí, la verdad, miren, por años, por ser, por ser una chica elegante, y así, no decir nada, porque yo tengo mucha clase, me ha chingado, a cada rato, entonces, ya basta, ¿no? Entonces, ya basta, entonces, este, francamente, entonces, para que no se dejen engañar, gato por liebre, yes, from New York City, I love it, gracias por la Betty 25, ay, ahorita estoy enamorada de la Beverly, Beverly, she's so, so lovely, este, pero bueno, Cancún te extraña, ale, gracias, mis amores, gracias, besos y bendiciones a Colombia, que siempre han sido tan bellos, Manu Mojito, Lucía García, Lucía Angel, que yo le pongo, este, eres lo máximo, sinceridad, eso necesitamos, es que eso, saludos a Atlanta, mi amor, saludos desde Torreón, Coahuila, la comarca lagunera, cómo no, este, te quiero ver en un escenario, yo también, mi amor, yo también, este, por lo pronto, sigo en Diva Divergente, triple doble uaz, tele punto TV, los miércoles, la gente que no la ve, pues se los voy a compartir, nadie sabe, que estoy en un programa digital, pero ya subiré más cosas, este, no tengo asistentes, ni criadas, ni que, que me carguen la bolsa, entonces todo lo tengo, mi novio empezó a verte hace un poco, y quedó encantado contigo, saludame, se llama, Keaton desde Perú, saludos a Keaton, I love you, boge, gracias, mi amor, eres una chingona, te amé, este en vivo, que ya rompí el silencio, ya podrida, es que cada que, este, crecen, que a ver, estas, a ver, estas gustan, que crecen igual, se acuerdan, que en el primer, desde Gallola, que era el que valía la pena, ya, este, como fregaban, con TV Azteca, bueno, todos les perdonan, les digo que parece, que las premian, este, Torreón, también te extraña, yo también a ustedes, mis amores, hay que sacar todo, porque luego se acumula, créanmelo, yo lo acumulé por mil años, este, me voy a ir a vivir a Hollywood, ay, con mis hermanas, que tengo maravillosas, Ashley, y, Tania, Claudia Sandoval, gente divina, Keaton Stewart, saludos a Perú, este, Oklahoma, yeah, we love you, oh, we love you, Tijuana, soy la reina, besos, gracias, mis amores, gracias, 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 saludos a Guerrero, guapa desde Durango, gracias, Texas, yeah, divina, adorada, santa, me inco, este, y bueno, saludos a Chiapas, mis amores, ya son las tres de la mañana, en España te adoramos, yo espero visitarlos pronto, tío, son de los más guay, y bueno, saludos a Ecuador, con esto me despido, Texas, de McAllen, Texas, besos, mis amores, que tu pecho nunca sea bodega, ya no lo es después de este momento, gracias por escucharme, gracias por esas cosas lindas que me escriben, este, y en verdad, gracias por permitirme decir la verdad, ya, estaba como hoy express, no me importa, seguramente mis amigos y, y la gente que me asesora y que me maneja de vez en cuando, me van a decir, eres una pendeja, ¿por qué dices esas cosas? ay, pero ya, ya, es que basta, basta de mentiras, basta de engaños, saltillo, encenada, aguas calientes, bendiciones a toda la gente bonita que apela, a, a, a saludos a España, ay, once again de lo más guay, y besos y bendiciones, mis amores, tenemos pendiente cortometraje, claro que tenemos pendiente cortometraje, eso fue a principio de años, o sea, ya vamos al dos mil dieciocho, Jorgito, eh, bueno, les mando besos y bendiciones, mis amores, descansen, como les digo, si se van a reventar, Dallas, Texas, I love you, este, tomen, pero no manejen, si van a usar estupefacientes, recuerden que la vida cobra la factura, si van a Cuchi, Atlanta, besos, mis amores, pónganse condona, de que, pellizcos y nalgadas, ah, ay, sí, pégame, dime Leti, saludos a Morelia, besos a Morelia, este, estamos aquí para defender, ay, gracias, mis amores, lo que pasa es que quería externárselos, nada más, con todo mi cariño, este, de lo que hablaste, pero luego lo ves, porque se queda ahí, se queda ahí, luego lo ves, estuvo larga, estuvo fuerte, la, las declaraciones, pero sí, así fue, mis amores, los amo, Jalapa, que Dios los bendiga, este, ojalá que sí, por lo menos, pronto estoy en teledigital, www.waz.tv, yo les voy a estar compartiendo Houston, Texas, we love you, California, y descansen, con todo mi cariño, mañana te llevo al registro civil, a que nos casemos, por favor, papito, sácame de blanco, y te juro que cojo con panty medias, para parecer virgen, te los quiero, saludos a Acapulco, besos y bendiciones a Reynosa, igual bebé, descansen y diviértanse, feliz sábado, domingo.